Era fan de... No, yo veía, sí veía mucho, bueno, no mucho, pero te la pasaban, era la RBD. Sí veías RBD, güey. Sí, sí. Hasta te pusiste rojo, güey. Es como digo, no es culposo en ese momento, en ese momento, pues era lo que... Y aparte como que decías, bota, como que te inspiraba y pensabas que era tu vida así en la secundaria, así... No, no. Sí, sí, ándale. Mío Negretti. ¡Ay, güey!